¡Suscríbete! Se está acabando, es el último mes Y ya no hay premios y nada Pues ya no llama mucho la atención Ya está el final Y bueno, intenté completar la colección de stickers Solamente conseguí 20 Y aquí están Son Mario, Luigi y Yoshi Luigi Peach Toad Aquí Otra es Toad Donkey Kong Los caparazones De las tortugas Yoshi sacando la lengua Waluigi Este Yoshi Oh, sí, Rayos Uno de más Wario Luigi, otra vez Uno de más Mario Otra vez Yoshi Pero así, saltando Los honguitos Los Goomba Wario Los Pulpos Y todo el grupo de Mario Bros Bueno, casi todo Porque aquí hay más Aquí hay bus Así Y otra es Luigi Bueno, aquí estoy dando cuenta que me salieron Tres repetidos Creo que los he hecho en la cajeta de colecciones Bueno, son dos repetidos creo A ver Sí, dos repetidos Que se van a la cajeta de colecciones Esto los voy a agregar Y bueno, a ver qué sticker me salen Estos Doritos En el que está Yoshi Y voy a conservar la bolsa Completamente la voy a conservar Y me salió Donkey Kong Me salió Donkey Kong Y es diferente Aparte ¿Cómo se los enseñé Sin romper la bolsa? Bueno, traje el plato azul Del troleo Aquí Y vamos a ver Si se le toquen O no Y bueno, no se le toquen Lamentablemente no se le toquen Pero aquí está el sticker Lo voy a sacar con cuidado Voy a ponerlo Este es su lugar aquí de parte de atrás Aquí Y aquí lo voy a poner Atrás de Luigi Y aquí voy a poner al Donkey Kong Y aquí está Donkey Kong Si es diferente Aquí está Diferente Decay Doritos Y bueno, ya se acabó esta promoción Ya no está saliendo ninguna otra parte Bueno, están unos pocos Unas pocas bolsas Y pues creo que todavía tengo la oportunidad De encontrarme Los Doritos Diablo Pero quién sabe Es que no hay aquí en En Monterrey Esa marca de Doritos Y bueno chicos Muchas gracias por ver el video Suscribanse al canal Si quieren ver más videos Sobre colecciones o promociones Y nos vemos hasta la próxima Y en el siguiente video Respondré las preguntas ¿Sale? Adiós Dime ¿Qué es lo que coleccionas? Ahora solo dime ¿Dónde lo conseguiste? Para encontrarlo ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué coleccionas? Solo quiero saber Si te gusta lo que tengo Todo empieza ¿Cuándo no sabes qué hacer? Inde caricaturas A la hora de comer Chucherías Y papas en el fresco Yes ¿Cuánto serie favorita? El momento de acerto es Y la bolsa sale Mira un tazo Si de colecciones Le echará un vistazo Verá la información Cuando estés sin condición Irás a coleccionarnos Todo es tu decisión Dime ¿Qué es lo que coleccionas? Ahora solo dime ¿Dónde lo conseguiste? Para encontrarlo ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué coleccionas? Solo quiero saber Si te gusta lo que tengo Moritos, tazos, promociones sin sentido Y algunas otras cosas que no ha conseguido Dime si las furtas llegan de casualidad Cuando el plato de febrero te da esa cantidad Los ciervos se estorbita Llega esa gallita ¿Cómo es todo lo que grita? Si de promociones quieres saber Si de colecciones tienes que leer